Un juego estaría incompleto sin algún tipo de sonido, por ejemplo la música de fondo o los efectos especiales, ya sean los pasos del jugador, el sonido al recoger una monedita, los disparos de nuestra arma... De hecho, hasta el prototipo más sencillo comienza a parecer un juego cuando le añadimos el sonido. Unity nos proporciona un sistema de sonido que nos permite importar casi cualquier formato estándar de audio y que permite reproducirlos tanto en espacio tridimensional como en espacio bidimensional e incluso añadir filtros como el eco. Además de su reproducción, también nos permite grabar sonido desde cualquier micrófono conectado al equipo para utilizarlo en el juego o almacenarlo. El funcionamiento de este sistema se basa en dos componentes. Por un lado tenemos los objetos que emiten el sonido mediante el componente audio source y por el otro lado los objetos que escuchan el sonido que utilizan un audio listener. Aunque audio listener solamente puede haber uno en la escena y por lo general está colocado en la cámara. Vamos a ver cómo funciona el sistema de sonido de Unity mejorando nuestro SFX Manager para que reproduzca sonidos ante ciertos eventos. Para empezar le añadiremos un componente audio source que será el encargado de generar estos sonidos. Como vemos el audio source es altamente configurable. En el primer campo podemos añadir lo más obvio que es el clip de sonido que vamos a ejecutar si no fuese a cambiar nunca. Aunque este campo puede ser dinámico como veremos más adelante. Puede servir por ejemplo para colocar un game object en el juego que se encargue de hacer sonar la música de fondo. En output podemos establecer un audio mixer para la configuración avanzada del sonido. Si por ejemplo queremos añadirle un efecto de reverb, un filtro de pasa baja o un compresor. Si lo dejamos como está el sonido lo recogerá automáticamente el audio listener de la escena sin filtrar. Si activamos mute, ya sea en el inspector o mediante código, esta fuente de audio dejará de sonar. Los siguientes elementos, bypass, nos permiten desactivar todos los efectos del sistema con un simple clic del ratón. Muy útil para comprobar las dos versiones de sonido, con y sin efectos especiales. Si play on awake está activado, el sonido que hayamos establecido en audio clip se escuchará al inicializarse el objeto. Si no lo activamos tendremos que utilizar desde el código la función play del componente. Dejarlo activado sirve por ejemplo para que la música comience a sonar una vez se carga la escena. Los cuatro siguientes elementos son bastante autodescriptivos. Loop permitirá poner la canción o el sonido en modo bucle. Priority establece una prioridad entre 0, la más importante, y 256, la menos importante, que por defecto se marca en 128. En el caso de que muchos sonidos estuviesen activos en la escena, aquellos que tuviesen mayor prioridad sonarían sobre los que tienen menos prioridad. Volume establece el volumen del sonido, y Pitch nos permite cambiar su tono ajustando la velocidad de reproducción. Los siguientes tres elementos hacen modificaciones en la sección 3D del sonido. Un sonido puede ser bidimensional, no le afectará la distancia al audio listener, o tridimensional, sonará con más o menos potencia según su distancia al audio listener. Stereo Pan establece la posición de estéreo del sonido, Spatial Blend nos permite tratar el sonido como un elemento 3D, influenciado por la distancia al audio listener, o 2D. Y por último podemos establecer qué cantidad de sonido se redirige a las zonas de reverberación. En el desplegable podremos configurar las curvas que definirán cómo se propaga el sonido en el medio. Al igual que ocurre con los sistemas de partículas, conviene experimentar con el sistema de sonido para lograr lo que uno desea. Por otro lado, recordemos, tenemos el audio listener, que por defecto se encuentra en la cámara de nuestra escena, ya que es el punto desde que el jugador la ve. Pero podríamos moverlo, por ejemplo, a nuestro jugador para que los efectos fuesen relativos a su posición. Este componente, audio listener, actúa como un micrófono que recibe cualquier fuente de audio que haya en la escena y la redirige a los altavoces. Podemos añadirle efectos igual que al emisor de sonido. Vamos a ver algo de código que ya hemos añadido en FXManager para probar el sistema de sonido. Por un lado, hemos añadido una variable pública de tipo AudioClip, que será cualquier fichero de sonido, sea MP3, OGG, WAV, a la que llamaremos Heatsound. Especificaremos un audio source, que será el componente que ya tendrá FXManager, lo que configuramos en Awake con GetComponent, como hemos hecho en otras ocasiones. Y finalmente, en HandleOnDamage, haremos uso de la función PlayOneShot de audio source, pasándole el audio clip que queremos que suene, para que se escuche un efecto especial cuando un zombie recibe un disparo. Configurando en el inspector la variable Heatsound, comprobaremos que al darle a Play, escuchamos el efecto de sonido cuando un zombie recibe un daño. Viendo el funcionamiento básico de ese FXManager, les animamos a añadir más efectos, por ejemplo los pasos del protagonista o los disparos, para darle algo más de vida al juego.